Alfredo Moreno de 25 años, más conocido en las redes sociales como Alfredo Villamizar, la diva, fue enviado a la cárcel por el delito de tentativa de hurto agravado y calificado. El creador de contenido fue capturado en el barrio Los Caciques de Valledupar cuando las autoridades realizaban actividades de registro y control en dicho sector. Al solicitarle los antecedentes al creador de contenido, le figuraba una orden de captura emanada por el juzgado penal municipal con funciones de conocimiento de Medellín por hurto. A lo anterior se procede a materializarse los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es dejado a disposición de la autoridad competente. En la audiencia de situación jurídica, fue enviado a un centro carcelario. La diva, como se hace llamar esta persona, es reconocido en la capital del Cesar por sus bailes en tacones. Uno de ellos fue la presentación del artista de reggaetón Ryan Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!